El día de hoy toca limpieza profunda de nuestra estufa, le vamos a dar por todos esos rinconcitos por donde nunca le hemos hecho limpieza y estaremos probando este desengrasante que me costó súper barato. Acá te muestro cómo está nuestra estufa, ve nada más, siempre la limpiamos como por el frente, por encima, no se ve tan sucia, tiene el papel aluminio y pues no se ve sucio, entonces bueno de este lado no le vamos a batallar mucho, pero por ejemplo aquí donde están las perillitas pues normalmente no la limpiamos tan seguido de este lado tampoco, tiene grasa, tiene polvo porque pues ya saben que tenemos la construcción aquí en la casa, entonces está el polvadero a todo lo que da y como mi marido ya nos está corriendo de aquí de la cocina pues bueno nos vamos a mudar pero con nuestras cosas bien limpiecitas, vean esta parte de atrás de la estufa como está llena de cochambre pues la vamos a estar limpiando con sacatito jabón y el desengrasante que ya les presenté al principio del vídeo. Por aquí te muestro mira cómo está la estufa que vamos a empezar a aplicar nuestro desengrasante que me costó 20 pesitos en la tienda 3 veces y vamos a ver qué tal nos funciona, lo empiezo a aplicar por esta parte de atrás de la estufa porque es donde está con más polvo, más cochambre para que se vaya remojando, le voy a poner acá atrás por los lados así como lo estás viendo, acá de este lado pues voy a retirar las parrillas, el papel aluminio de la superficie, de los quemadores y lo mismo también las perillitas ahí donde se prende también las voy a retirar y voy a empezar a aplicar el desengrasante, aquí no voy a dejar remojar porque la verdad es que no está tan sucia, es más fácil, donde le vamos a batallar pues es por la parte de atrás, mira aquí voy a estar zafando las perillitas y las voy a apartar, después las voy a remojar también con agüita caliente tal vez y desengrasante, no sé, voy hirviendo porque si tienen como poquita grasa en la parte de las orillas, si tienen grasita, entonces para que pues ya nos quede súper limpiecito, ya que mi marido pues nos está corriendo, nos vamos a mudar con nuestras cosas, nuestra estufa súper limpiecita, verdad, aquí como puedes ver ya estoy tallando, agregué muy poquito jabón porque el desengrasante ya hace espumita, pero bueno para asegurarnos aquí le voy a tallar súper súper bien con mi estropajito, mi zacatito, como tú le digas, mira yo aquí ando en friega, acabo de llegar de yoga, fui con mi hija a hacer yoga y luego ella se quedó a su clase de computación y yo me regresé y voy a empezar pues, bueno, ya estoy empezando con la estufa, por eso ando con ropa de hacer ejercicio y aquí estoy tallando con una fibra de acero inoxidable para quitar las manchitas, que me cuestan más trabajo, aquí ya estoy por la parte de atrás de la estufa, igual estoy tallando con la fibra de acero inoxidable, así voy a tallar toda esta parte y la verdad que este producto me está gustando, se ve que sí está funcionando, aquí le tallé con la fibra de acero inoxidable y sí, sí quito la mayor parte del cochambre, pero como tiene como rendijitas, te da trabajo que entre la fibra de alambre, entonces estoy tallando la segunda vuelta, ¿verdad? con este cepillito y la verdad es que sí, también me está gustando, está retirando todo, yo aquí me voy a quedar tallando toda esta parte de atrás de la estufa con mucho cuidado, te recomiendo que uses guantes, a mí el desengrasante no me maltrato las manos, pero bueno, tú utiliza guantes, aquí ya otra vez estoy de la parte del frente de la estufa y ya estoy retirando todo el jabón, la espumita que hizo el desengrasante, por encima, por el frente, por los lados, estoy lavando mi trapito, a mí no me gusta usar muchos trapitos, con uno solo lo voy, este voy limpiando, voy enjaguando y vuelvo otra vez a limpiar lo que estoy haciendo, en este caso que es la estufa y la verdad que está quedando súper limpiecita, desengrasada, ven nada más, luego luego se va viendo el brillito que va sacando, por aquí me atravieso, igual sigo limpiando, no se ve, aquí no grabó, no grabé que voy a lavar mi trapito, pero sí, aquí mira por la parte del horno, no lo voy a limpiar porque aquí siempre está limpio, porque luego hago pastelitos, entonces siempre procuro que esté limpiecito, acá ya estoy por esta parte otra vez de atrás y lo mismo, vamos a retirar todo el jabón, toda la grasa, lavamos nuestro trapito, yo le di como tres pasadas, hasta que se retirara todo, todo con mucho cuidado porque tiene partecitas como muy filositas y nos pueden cortar, entonces hay que tener cuidado o usar nuestros guantes y así mira bien limpiecita que está quedando nuestra estufa por el frente, por los lados y por atrás, ahora sí que le dimos su buena limpiada por donde nunca se la damos, pues hoy le tocó y por aquí ya te voy a estar mostrando, mira cómo me quedó de limpiecita, la verdad es que me encantó este producto, no está nada caro y funciona muy bien, mira cómo quedó, tiene como manchitas, pero pues porque ya es por el tiempo, esta estufa ya está muy viejita, ya tiene sus años y algunos quemadores ya no funcionan, pero es útil todavía y por acá de frente, mira aquí encima cómo está, me encantó cómo quedó, aquí donde van las perillitas también se desengrasó toda perfectamente bien, el vidrio también le di su limpiadita, ya no queda tan limpiecito como yo quisiera, por lo menos de este lado mira ya tengo las perillitas, aquí voy a agregar un poquito de jabón en polvo, agüita calientita y obviamente un poco de desengrasante y ahí las voy a dejar unos segunditos mientras yo voy a tallar todas las parrillas que ves aquí, los quemadores que no están tan sucios porque van siempre los forramos de papel aluminio, entonces va a estar como fácil creo yo, tallar las parrillas, las parrillas las voy a tallar con jaboncito, la fibra de acero inoxidable, ya no se los grabo para que no se haga tan grande el vídeo, pero ya les muestro cuando termine de lavarlas y las coloque sobre la estufa. Aquí te muestro que las tallé súper fácil, rápido, sin tanto esfuerzo, sólo las puse aquí en el lavadero, rocíe desengrasante en las parrillas, en los quemadores y estas perillitas las puse pues a remojar que ya lo viste y con mi sacatito a tallar todas las perillitas y con la fibra de acero inoxidable los quemadores y las parrillas y pues igual mira están manchaditas pero ya no hay forma de limpiarlas, ya es por el uso, por el tiempo que ya tiene la estufa, las voy a dejar aquí a que se sequen al natural. Bueno chicas, chicos, pues así quedó nuestra estufa de limpiecita, brillosita, libre de polvo, de cochambre y bueno aquí está la reseña del producto, le damos bueno un 10 porque me encantó, me fascinó, no lastima la nariz, tiene un aroma cítrico, este es engrasante multiusos, este por tan sólo 20 pesitos, trae 500 mililitros, creo que vale la pena y pues nada, si te gusta este tipo de vídeos, de reseñas de algunos productos, déjame un comentario o si quieres que pruebe algún otro producto pues también déjame en los comentarios, voy, lo compro, lo pruebo y te cuento cómo nos va con estos productos, gracias por acompañarme y deja tu dedito arriba.